¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Para Alquilar Balcones. El día jueves, estamos a pasitos del día viernes. Quiero saber si mañana está el soldado Dayan entre nosotros. Está. Está, 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 confirmado. Perfecto, excelente, excelente. Está confirmado, que es un montón, pero nunca confirma. Hasta el último momento hay que estar ahí. Estoy con la emparada de Motacholli a ver si vienen, vienen. Y bueno, bien. Es perfecto, perfecto. Tenemos un idiota que se estupó de su casa. Sí. Muy bien, sí, tenemos alguna carencia hoy. Bueno, muy bien, no importa, no importa. Escúcheme, ¿cómo está el señor director de este envío? Muy bien también. Arriba como siempre, excelente. El resto del control está bien, no completo, pero... Está muerto, perfecto, excelente. ¿Cómo? Menos luz, claro, luz distinta, distinta, distinta. Bueno, muy bien. ¿Qué va a ser? Sinvergüenza, caradura. Si les parece, ya mismo nos ponemos en marcha como siempre. Con las mixelañas del día, dale. Mixelañas. Cuado de Pedro pasó por el destape radio y dijo que están intentando convencer al presidente de suspender las PASO, según el ministro del Interior. Las candidaturas debieran dirimirse puertas adentro del frente de todos. Las políticas que lleva adelante también. Y no pasa. Pero bueno, pero bueno, tengamos fe. Tengamos fe que esta vez va a ocurrir. Lo cierto es que frente a las versiones de suspender las PASO, María Eugenia Vidal dijo que sacar las PASO es hacer trampa, porque tener aportantes truchos es su límite. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Lo que no tiene límite es el ingenio libertario. De hecho, un joven seguidor de Millet en Twitter dijo haber entrenado una inteligencia artificial con fotos del líder. Sí, mostrando, atención, estos resultados. Ahí los... ¡Mirá! ¡Mirá lo que han hecho! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mirá, pero parece un videojuego. ¡Qué impresionante! Interesantísimo lo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, aunque no tanto como esta respuesta que vamos a ver ahora. ¡Ahí lo vemos! ¡Atención! ¿Puedes entrenarla para que bajes a votar? Bueno, no sé. A tanto no estaría llegando. Lindo. Lindo. Bueno, se la dejaron picando. ¿Qué va a hacer? Bueno, chicos, lo que no baja, sino que sube, es el salario de los camioneros. Hoy Hugo Moyano anunció un acuerdo paritario con 107% de aumento y un bono de 100.000 pesos para fin de año más adicionales. Confirmando que charlando la gente se entiende. Pero amenazando con un paro, mucho más. Mucho más. Mucho más. Bien, Hugo, ¿eh? Lo bancamos. Esos son los líderes sindicales que necesitamos. Ponele. Los que no andan con muchas ganas de charlar son algunos hinchas de Racing. Atención, esta mañana el cilindro de Avellaneda amaneció con estas banderas contra sus jugadores. Mirá, ahí lo vemos. Atención, la camiseta de Racing es para valientes. Jugadores, cuerpo técnico, mediocres, pecho frío, copetivo, con aceite, cargo, cagón. Te digo, me parece que Linadi va a tener que sacar el tomo 2 de la guía de recomendaciones para el Mundial. O repartir el que ya hicieron en Avellaneda. No ganamos, ¿eh? Por favor, no a la violencia. Bueno, muy bien. El ahora ex participante de Gran Hermano 2022, Thomas Holder, pasó por el programa de Georgina Barbarosa, en donde parece que se generó un momento de un poco de tensión. Yo sueño formar una familia, ser papá, me encantaría. Creo que no debe haber una sensación más linda que tenga tu bebé ahí. Qué lindo, vamos. ¿Y cuánto hace que estás de novio con tu chica? Te conmoviste, te conmoviste. Sí. Bueno, no me hagas llorar, por favor, pero tío. Creo que lo que más aspiramos es a que una familia puede ser felices. Yo les decía, imagínate, Lía, que vayamos a comprar nuestra primera casa, que vayamos juntos. Pero también salí a Pablo. A ver, Pablo, el día que yo tengo una familia, olvidate que me iba a seguir inyectando, todas esas boludeces. Por eso también siento que la alejé a mi novia, además de ser hermosa por fuera, es una persona hermosa por dentro. Tsunami de leche. Que mañana, por suerte, las vuelvo a dar. ¿Hasta a las noches? Tsunami de leche. A mí por primera vez, me enamoré por primera vez. Te amo por primera vez. Te amo, Eduardo, te amo. Y Westy, ya estaría bueno terminar. ¿Ya terminó? ¿Te ha sido incómodo? Sí, 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 incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa, escuché entre las mesas se pelean, cosas así. ¿Qué? ¿Eh? Siento que sí, faltando respeto. Escuché entre las mesas se pelean, cosas así. Entonces yo la verdad que, bueno, te digo muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Bueno, está bien, hasta acá llegó. Así va, gracias. No, te vas, te vas, te vas, te vas, un segundito, un segundito, un segundito. Vale, vale, fuego. Igual yo no quiero dar más, sincero, quiero retirarme, me siento incómodo. Bueno, amor, está bien. Me encanta esto, me encanta, me encanta. ¿Se acuerdan esto? Espera, 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 esperame un segundito. Espera que tengo que decir una cosa, tengo que decir una publicidad y no, tranquilo. Correte un poquito. Este, podemos, ¿me podés decir? Espera, vamos al corte y enseguida volvemos, ¿sí? Bueno, la buena noticia es que al menos esta vez se quiso ir por decisión propia, ¿no? No sé, se quiso solito. ¿Se puede o no? Bueno, no sé, no sé, no sé. ¿Se oído? Bueno, pero volviendo al reality, el participante de Malo Geo, hablamos de Alfa. Se quebró y generó un conmovedor momento en la pantalla. Ahora hablamos a la gente con cálidas palabras. Como todo lo que hice, mi vida, para ser feliz, para reírme, para pasarla bien. Como todo lo que hice, aunque a veces no me salió bien. Y después de intentar hacer las cosas bien lloré como un loco. ¡Ahhh! Bueno, voy a intentar dormir un rato. ¡Ahhh! Ustedes no se conmovieron, yo lo demás. ¿No se conmovieron? ¡Pero te digo! Pero Sportsense ya se había comunicado con la producción para pedir el contacto de Alfa y todo. ¡Pero qué insensibles que son! No me gusta eso, ¿eh? No me gusta. Creo que eso es un ser sensible. Córdoba tuvo lugar un episodio cósmico casi sobrenatural en la misma esquina del barrio Los Boulevares. Con una sola semana de distancia volcaron un camión de Fernet y uno de Coca. ¡Chabón! ¡Mirá lo que acaba de pasar! En la rotonda de Magnum, la chata aquella, se le cayeron todos los pales de Fernet, boludo. ¡Uh! Estoy hecho. Dio una vuelta y se le cayó un palo y reventó. No sé cuántas botellas de Fernet. ¡Estoy más caravana! ¡No! Está toda la gente ahora bajándose de lugar. ¡Pobre guaso! ¡Todo bien! Yo no te lo puedo creer lo que acaba de pasar. No te lo puedo creer. Dios quiere que nunca nos pase esto, hermano. ¡Lega por favor! ¡Lega por favor! ¡Lega por favor! Estoy lleno de nada, Dorato. Hay muchas cosas que voy a decir. ¡Wow! Parece joda. Hace una semana se cayó un... un camión de Fernet y ahora se cae un camión de Coca. ¡Qué coincidencia! ¡Mirá! Ahí están los botellos de Fernet y se cayó. ¡Vosotros me los roton las más cordobesas que tenés! ¿Qué no? Semana pasada el Branca. Ahora la Coca. No sé, pero a mí me gustaría creer que volcaron 70-30, ¿te digo? ¡Pero qué mensaje! ¡Qué bárbaro! ¡Qué mensaje más allá! No, si ustedes no quieren creer, no crean, pero son unos negados. Realmente son unos terraplanistas. Yo elijo creer. Yo elijo creer. Nos vamos a Perú, donde un profesor universitario durante la clase olvidó apagar su cámara cuando fue al baño. Y por supuesto ahora es viral. A su vez también debemos recordar que la capacidad se va a dividir en capacidad de voce, que viene a ser la capacidad jurídica para ser titular de derechos, llamada también como capacidad jurídica. Y por último encontramos la capacidad de ejercicio, que es una... Disculpen, disculpen, disculpen la interrupción. El profesor está con su cámara prendida y por lo visto creo que está en el baño. Están cagando, tenés que darte cuenta. Ahí se puede apagar su cámara porque se le ve todo. Doctor, ¿podrías pagar la interrupción? Ya le pido mis disculpen por si no, eh. Por un momento dije, decime que me he asentado, decime que me he asentado, hasta que agarró el papel higiénico. Sí, cagó la clase. Evidentemente con ese momento, evidentemente cagó la clase. Bueno, una pena realmente. Ya te digo algo, después de dos años y pico de pandemia a esta altura, no te puede pasar eso. Realmente, ya todos sabemos que se apaga la camarita. Un avión que viajaba de Santiago de Chile a Asunción del Paraguay, atravesó una tormenta aterradora y aterrizó con la trompa de la aeronave destruida. Acá, uno de los videos que circularon después. Tremendo. Realmente, tras esta situación, la TAM emitió un comunicado informando que los pasajeros se encontraban en buenas condiciones. Ahora, no te subas en un avión de vuelta en la puta vida. Qué tremendo. Qué imágenes. Qué fuerte. Bueno, en fin. Con el fin, a propósito de decir fin, de que las nuevas generaciones conozcan los periodos más crudos que han sufrido algunos países. Un ciudadano polaco creó el Museo de la Hiperinflación. Sí, mira, ahí lo vemos. Un polaco creó el Museo de la Hiperinflación y con una presencia estelar. Sí, está la Argentina. En 1981, para hacer frente a una inflación que crecía 1% diario y la desvalidización absoluta del resto de los billetes, el Banco Central resolvió lanzar uno de los papeles de mayor denominación de todos los tiempos del mundo mundial. Y no quiero spoilear, polaco, pero para mí en cualquier momento se viene uno nuevo, ¿eh? Un periodista nuevo. A ver, no es el tema del día. El tema del día. El tema del día es la polémica en torno al manual del INADI para el mundial. Un mundial de manual. Tengo el ridículo de los ridículos más grandes. A ver. El pequeño manual ilustrado. No. Recomendaciones para la cobertura del mundial de fútbol de Qatar 22 de el INADI, de la señora Honda. No, por Dios. ¿Eh? Le recomiendan, obviamente, a los relatores de fútbol, a los comentaristas de fútbol, que vayan a cubrir el mundial, que hablen de determinada manera. O sea, el INADI te dice cómo tenés que hablar, ¿no? Claro. Este... sí, sí. Me encanta esto, me encanta, me encanta. En algunos casos, hasta me parece, no comprender el lenguaje futbolero. ¿A dónde vas, hijo de puta? ¡Camparrón, la puta que te parió! Pero antes de conocer las opiniones, yo lo que quiero saber es qué dice. Dale. Hoy, este partido tuvo un mal arbitraje. No hay que decir, habría que revisar si una mujer está a la altura de un partido del mundial. Bueno. ¿Qué va a ser? No estoy... habría que decir, no estoy de acuerdo en este caso, opinamos distinto. No hay que decir, vos eso no lo entendés porque sos mujer. Bueno, muy bien. ¿Quién dice eso? No lo sé. El manual se divide en cuatro ejes, uno de los ejes, el primero es el de racismo y xenofobia, por ejemplo, menciona de qué manera alguien puede decir algo. ¿Atención con esto? Bueno, dice, no utilizar la palabra negro o la construcción piel oscuro similares. En su lugar, use la denominación afro o afrodescendiente. Perdón. En la primera pavada, digo, que una persona sea negra es descriptiva. ¡Ay, qué hijo de puta negro, hijo de puta! Un jugador de Senegal es negro, es descriptivo. Claro, ¿cómo decir? O sea, ¿está claro? Es descriptivo. Porque esto es África. A Nigeria le decían las águilas negras y eso no se puede decir porque ellos se sienten mal si vuelve a decir las águilas negras. Entonces hay que referirse a los afroamericanos como afroamericanos, por ejemplo. Y está muy bien. Sí, bueno, pero digamos, nunca más podrías decir, no sé, el negro o el medio. ¡Alianchi! ¡Alianchi! No digas en el mercado negro y que no digas se ve negra la suerte del equipo. Tampoco se puede decir, el negro partió con tres piernas. ¡Dipalísimo! ¡Dipalísimo! A ver, tres botines para el número ocho. ¡Dipalísimo! ¡Dipalísimo! Y además está comprobado que un jugador negro, porque en otra parte habla de esto, un jugador negro tiene desde genéticamente una velocidad, en general, ¿no? Un poco superior a la de una persona de raza blanca. Lo que no sabe esta gente es que el folklore del fútbol es esto. ¡Dipalísimo! 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 No, tampoco. Está bien, porque la verdad que de vida o muerte es una enfermedad. Pero esa es la forma de decirle. Es parte del fútbol, el baby, dejáte, hinchado. Pero no le rompimos el culo. ¿Se puede decir? No, eso no dicen nada. Habló como un indio Es un término que no queda bien tampoco en una transmisión La declaración del jugador Fueron las de un indio No se entendió nada La verdad que estoy pasando un lindo momento La verdad que uno siempre quiere ir por más La verdad que estoy trabajando mucho La verdad que el técnico El cuerpo técnico también me da mucha confianza Como mi compañero Así que la verdad que contento con el presente Del club Y la verdad que también con mi presente contento Ríanse Ríanse Igual la corrección es Este jugador se reconoce como parte de los pueblos originarios Tampoco se puede hacer cánticos Por ejemplo Brasil Decime que se siente tener la cazapapa Según el manual Está prohibido ¿Qué va a hacer? El último Hay una canción que permanentemente se canta Entiendo que no es para los hinchas Que es Ya lo ve Ya lo ve Que no salta es un inglés Se le canta a Inglaterra Se canta Es un canto permanente Cuando juega a la selección Los hinchas van hacia arriba y hacia abajo Repudiando al ejército británico No ¡Vos tenés que ir al estadio Sentarte Ponerte a leer un libro de Nietzsche Sí, por supuesto Rompiendo el McDonald's Como debe ser Vos querés una empresa capitalista Sí, sí, Eduardo Yo te escucho ¿Vos querés decirle a Alicia de la cancha Que le diga Che, Asno Correte Claro Asno Muy bien ¿Se puede usar otro animal? ¿Qué sincero? A un árbitro no se le puede decir ciego Porque no vi una jugada No, de cine no vidente No vidente, claro ¡Sacá tarjeta! ¡Me chota, hijo de puta! ¡Sacá tarjeta! Había un último Ah, estaba bien uno que decía No decir en matar o morir Es un partido matar o morir Ah, eso está bien Esto es una guerra Pero eso tiene una historia Sí Eso tiene una historia Mundial de 1934 El presidente de Italia Mussolini Va al vestuario Y le dice a los jugadores de Italia Ganar o morir ¿Ya terminó? Y tiene algunas cosas En realidad es una forma de asesinar ¿Cómo? La metáfora Y el lenguaje Escuche Corra la bola Se hicieron Los negros de Casanova Qué lindo es Vamos a coger Allá en los ranchos Cerca de la ruta 3 Los negros Llega la noche Y dice Dicen que se jure Para hacer un par de pesos Porque tienen que comer ¡Es una verga! No, no tengo No No me voy a dormir una mierda No me pienso ir a dormir Cuando a ustedes se le canten las pelotas Me voy a dormir Cuando a mí se me antoja Gracias por venir Nos vemos, nos vemos Cuídense Chau Bueno, listo Nos vemos Bye Me puedo quedar toda la noche Bien, hasta ahí entonces El informe que da cuenta De las repercusiones En torno a este manual De él y nadie Atención Que ojalá no te vieron Este envío Porque vamos Sopre fuerte Bueno Son recomendaciones No esperamos que Babi Las acate O el Edu Feynman No creemos que El manual Haga mella En esos conductos De televisión Pero quizás algún otro Recoge guante Y alguna cosita inconveniente No termina diciendo Bueno, veremos Cómo se Falta nada para el mundial A leer el manual Y a estar Chicos A leer el manual Porque a la hora De hacer informe Es lo mismo No va el burro No va Hay un montón de cosas Que Agarren el manual Agarren un manual Ya que no agarraron El capeluz Cuando eran niñes Agarren el manual De En fin Che, a propósito De manual Quien no necesita Ellos Es Luciano Mugela Uno de los fundadores De la empresa Argentina Whiteboard Games Perteneciente A la industria gaming Que nació Como una tesis Universitaria Que acaba de lanzar Su primer videojuego Pero no solo eso Acaba de firmar Un contrato Tremendo Con una empresa Alemana El primero de toda Latinoamérica Un delirio todo Hablamos con él Tres apóstoles Gracias